En momentos en que se disponía a cazar unas iguanas en compañía de dos menores, un venezolano murió luego que la escopeta que manipulaba se accionara accidentalmente e impactara sobre su humanidad. El hecho se produjo en el corrimiento de caminos de Tamacal al noroccidente de esta capital. El extranjero oriundo del estado sul y de Venezuela, identificado como Neiro Enrique Andasol Álvarez, falleció de manera instantánea debido a que la herida que recibió en la región toráxica afectó varios órganos vitales. Los testigos oculares del hecho, dos niños, sobrinos de la víctima, al percatarse del caso fortuito que terminó en tragedia, alertaron a los demás familiares que se encontraban en la finca Santa María, donde residía el hombre de 27 años. Rápidamente se dirigieron a la escena y pese a que intentaron auxiliarlo, lo encontraron ya sin signos vitales. Las autoridades fueron alertadas del incidente. A los siguientes minutos se dirigieron al sitio y realizaron las indagaciones correspondientes. Los testimonios de los empleados del lugar y algunas evidencias recaudadas sirvieron como elemento material probatorio en la investigación. La inspección técnica del cadáver quedó a cargo del funcionario del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y lo trasladaron a la morgue del Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense de la ciudad, donde realizaron la necropsia de rigor. Funeraria del Valle. Seriedad y responsabilidad. Ofrecemos el acompañamiento de nuestro equipo humano. Contamos con salas VIP y estándar. Arreglos florales. Servicio de transporte en modernas carrozas y la mejor asistencia por parte de nuestros asesores de protocolo. Traslados a nivel nacional. Ubícanos en la carrera 17A, número 1572 o comunícate a nuestros celulares. 304-523-3319-300-338-1300. Funeraria del Valle. Servicio las 24 horas. Contamos con el respaldo de FENALCO.